Música Me toquen un chamamé para bailar zapateado Y mostrarle a los puebleros como se baila en el paro Saca la dama paisano, paseala por la cancha Y te tiembla la cordeona, los músicos de la bailanta Paseando y alto en paz, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero, que flamé tu bombacha Que flamé la follera, la follera de la dama Ponle la dama a un costado y te vas escobiñando Mientras la dama taquea, el paso va contestando Zapatea dando vuelta, dale uno hacia el revés Para que todos comprendan como se baila el chamamé Paseando y alto en paz, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero, que flamé tu bombacha Que flamé la follera, la follera de la dama